Salta Lopestos Vamos a tener que venir más a seguir con el rayo amigo Ir en un pedazo del INE Tengo el rojo Tengo el rojo ¡Earra! ¡Earra! ¡Dean Barба! ¡Los pinos y wzmquepan! ¡Heala! ¡Earra! ¡Earra! ¡Los pinos y el conozco! Buro pinche cinta de refresca Tengo el queso Es el gancho largo que tienes enfrente El Rayo trae uno ya ¿Qué Paul? ¿Tan fáciles los biches? ¿Estás enseñando por los biches? Los barrios es como una parada Miguel ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Guerra yo! ¡Tú tirale ya! Mira lo que le espera el cabrón ahorita ¡Guerra! 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 ¡Guerra upright! ¡Guerraättemos! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Pbalanced! ¡Guerra! ¡Guerra! No hay tirones, no hay tirones, no hay tirones ¡Todo bien! ¡Soude side, no side! ¡Suscríbete! ¡Hooo! East Coast, West Coast ¡Yo! ¡Todo bien! ¡Cornwall, Nasi Six and Serra! ¡Hooo cabrón! ¡Hito! ¡A ver tu pañamo! ¡No por favor! ¡They call it burn burn burn! ¡Yomenga, Yomenga! Chameca, chameca Chameca, chameca Chameca, chameca Te puedo meter agua a la camara también. No. Háale el gancho largo que tienes en frente. El Rayo trae uno allá. Chameca, tu mal. ¿Qué me va a atrojar? ¿El hacker o el hacker o el hacker? Me va a atrojar la columna